Sus intenciones fueron frenadas de raíz. Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por personal de la Policía Nacional de Laredo al intentar invadir un terreno que conlinda con el cementerio del distrito. El alcalde de la comuna, Miguel Chávez, informó que el lugar en disputa forma parte de una zona de riesgo por ser causa de la quebrada de San Carlos. Que es zona de riesgo, es una quebrada, que el fenómeno del niño bajó por ahí el año 98. Entonces ya se ha delimitado con defensa civil que es una zona de riesgo, no es zona para vivienda. Lo que estamos haciendo a los pobladores, explicándole, haciendo entender y sobre todo protegiendo a ellos mismos porque si no viene este año, inclusive se ha anunciado para este año un fenómeno del niño. El burgo maestro informó además que durante estos años de gestión lleva otorgando espacios para aquellas personas que requieren de un terreno donde vivir, pero confirmó que no cederán a las invasiones donde se pone en riesgo la vida de las personas. La comuna está decidida. Pero la municipalidad habló con ellos, les explicó y es así como se les dio lotes en Alto Laredo, 200 lotes y luego hemos dado 300 lotes en San Ildefonso. Actualmente estamos en un proceso de evaluación, estamos en un proceso de gestión para darles nuevamente unos 150, 200 lotes más, pero estamos evaluando a las familias que verdaderamente lo necesitan. Los detenidos fueron llevados al médico legista para las pericias de ley. La comuna, en tanto, se reunirá en los próximos días con pobladores para buscar una solución al problema de terrenos que el distrito tiene.